¿Qué pasa chavales, chavalas? Aquí Marci en este nuevo vídeo de Project Zonvoiz. Un nuevo vídeo donde antes de nada voy a mostraros lo que he hecho fuera de cámara por orden cronológico, ¿vale? Primero tabique las ventanas estas, bueno, puse paredes para que fueran más resistentes, incluso las que hay afuera, ¿vale? Las que hay aquí dentro, ¿no? Porque como esto está vallado, pues es lo que hay. Luego limpié de césped todo esto, aunque veáis aquí como ramitas y piedras, esto ya no se puede quitar, al menos que yo sepa. ¿Y qué más, qué más, qué más hice? Construí este cajón, no sé si con vosotros o fuera de cámara, esto ya no me acuerdo. Y creo que fuera de cámara. Y he guardado aquí todos los insectos y objetos que he encontrado gracias a la lupa y a la red de bichos, para capturar bichos, ¿no? Vale, también he aprendido cómo llenar esto, la torre del agua, que llamo, ya sabéis. Y es básicamente, pues, si queremos llenarla ahora mismo, tenemos que pasarla al inventario principal. Incluso, esperad, voy a probar esto, que no lo he probado nunca, a ver. Vale, no, tenemos que pillarlo, efectivamente. Y luego, tenemos que vaciar el termo al Ibiza Tower, para llenarlo. No lo voy a hacer. Pero bueno, puede ser una buena fuente de almacenaje, para cuando potabilicemos el agua. Y madre mía, ¿aquí qué pasa? Ah, tengo vecinos, vale, vale. No me gustaría matar a los bichos aquí, a los bichos. Ya les llamo bichos. Ya que dicen que infectan la hierba, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno, a ver, tú cuidado. Cuidado, cuidado que te ha de morder. Vale. Nada interesante, no. Vale, ¿qué más cosas he hecho? Con paciencia he puesto aquí una muralla de troncos. Me falta este sector, que lo haré cuando encuentre una almadena. Entonces, cuando encuentre la almadena, podré destruir estas vallas, y colocar paredes de troncos. Y fuera de cámara, voy a reemplazar la pared de madera, esta cutre, por pared de troncos. Así que bueno, tengo bastantes cosas que hacer. También he subido de nivel en carpintería, gracias a la construcción de este muro de troncos. Y he subido al nivel 4. Así que voy a subir ahora mismo, con vosotros. Y también he rebuscado hasta el nivel 1. Por lo tanto, ahora voy a poder encontrar excrementos, creo que de ciervo, y de algún animal más. Aunque no estoy seguro. De ciervo sí que estoy seguro. Y bueno, tampoco lo voy a probar ahora, porque tengo muchas cosas que hacer. De armas blancas, como tengo cuatro niveles disponibles, voy a subir el tema del mantenimiento y de la defensa. Creo que está bastante interesante. Y estos dos puntos restantes, lo quería guardar, tanto para rebuscar, como para, por ejemplo, cocina. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito libros para subir de nivel, o para adquirir más experiencia, cuando hago según qué acciones. Quiero hacer también, quiero hacer, así, la mesa del crafteo, que se dice, el benchmark, o la mesa del carpintero. A ver, necesito un pack, todos. Vale, esto por aquí, y esto por aquí, vale. Necesitaba, creo que solo uno de estos, vale, seis tablones, a ver, ¿qué más necesitaba? Eh, perdón, aquí. Carpintería, vamos a buscar carpinter, aquí está. Martillo, sierra, palos de madera, necesito dos, diez tablones, vale. Entonces, aquí, voy a hacer esto, vale, diez tablones. Ostras, un zombie aquí. Incluso necesitaría más tablones para hacer el Sturge Stick, vale, el palo de madera. A ver, la sierra donde la tengo, aquí, seguramente. Vale. A ver, make... Eh, 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 eh. Aquí está, uno. Vale. Y ahora se supone que ya tengo todos los ingredientes, a excepción de los clavos. Voy a pillar, coger la mitad, por ejemplo. Hacer uno, venga. Vale. Perfecto, ya tenemos la mesa de el carpintero, que está aquí. ¿Dónde la voy a colocar? Pues, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esto sería la mesa del carpintero, madre mía. ¿Para qué sirve la mesa del carpintero? Básicamente, ahora os lo voy a decir. Para prácticamente todo lo que tenga que ver con carpintería, obviamente. Por ejemplo, para hacer la Build Broad Box, necesitamos la mesa de carpintero. Para hacer lo de las colmenas de las abejas, mesa de carpintero. Para hacer el stand, para poner aquí a modo de espantapájaros, necesitamos la mesa de carpintero. Ya veis que todo lo que tenga que ver con carpintería, necesitamos la mesa del carpintero, como es obvio. El Chicken Cup, que es para alimentar a las gallinas y poder producir huevos. Pues ya veis, ¿no? Que necesitamos prácticamente para todo la mesa de carpintero. Bueno, una cosa que han implementado en estas builds, es que, madre mía, sí que tenía aquí tablones, ¿no? Es el tema de los barriles de lluvia, que ahora nos dice la cantidad restante de agua que nos queda. Lamentablemente, no puedo hacer una, ya que me faltan bolsas de basura. Así que, bueno, como tengo que ir a buscar libros, y ya sé dónde los voy a buscar, pues voy a intentar buscar también bolsas de basura. Vale. Todo esto me lo voy a guardar aquí. Vale. Los clavos, la sierra, el martillo. Vale. Y esto, aquí. Cuchillo de combate veo que va bien. Y me debería de llevar a mi amigo albóndiga. Aquí está. Aquí para en secundaria. Vale. Y, ostras. Es que me están entrando por esta zona de aquí. Pero bueno, ya me han roto ahí la ventana. A ver si encuentro rápidamente esa almadena. Y si no sé que la puedo construir, pero bueno, tardaré un poquito más. A ver. Espero que esto no vaya más. La invasión esta. Incluso puedo poner aquí más paredes de troncos. Y luego ya en un futuro, pues, arreglarlo, ¿no? Bueno, antes de irme al barrio del Copia y Pega, voy a ver si tengo algo de comida. Que bueno, los MRs ya sabéis que están ahí por si acaso. A ver, tengo una marzalena. A ver, comer todo. Venga. Para la saca. Para el buche. Vale. Y me voy a llevar algo para el camino. Por ejemplo, esto. Algo que no pese mucho. Queso parmesano. Bueno, esto. A ver, ¿qué más podemos llevarnos? Gummy worms. Esto supongo que serán chicles. Así que, para adentro. Vale, yo creo que tengo bastante comida. De agua voy bien, ¿no? Sí. De hecho, voy a llenar aquí un poquito. Llenar. Vale. Ahora sí que sí, vámonos. Hacia el barrio del Copia y Pega. Y bueno, mientras voy al barrio ese, pues me gustaría leer algún comentario de alguno de vosotros. Que últimamente estoy leyendo a gente nueva. Cosa que me gusta bastante. Y un comentario que me llamó bastante la atención es el del señor Harold Temple. Que dice, que bueno tío, desde hace un año vengo escribiendo una novela sobre la supervivencia sin zombies. Y esto sirve de inspiración claramente. Un saludo y gracias por hacerme pasar tan buenos ratos. Entonces, este tipo de comentarios son los que a mí me motivan a hacer este tipo de vídeos, ¿no? Gente que, pues que le ayuda a divertirse o no sé, a pasar el rato. A inspirar para crear novelas. No sé, es algo que jamás hubiera pensado al día de hoy. Y la verdad es que es algo bastante emocionante por mi parte. Así que bueno, muchas gracias a todos los que comentáis como siempre. Y creo que me he metido en por mal lugar, pero bueno. Como los zombies tienen corta duración de memoria. Vamos a ver. Me gustaría encontrar también si puede ser un generador. Y, ¿qué más? Y gasolina. Porque quiero probar a ver si puedo enchufar electricidad sin tener, pues, un pequeño almacén, ¿no? Para conectar el generador. Vale. El barrio del copia y pega es este. Así que veis que está bastante cerca. Y por donde quiero ir es por esta calle de aquí. Lo malo es que creo que va a haber bastantes zombies. Así que de momento me voy a abstener de ir por el centro de la ciudad. Y voy a ir por aquí. Que creo que es un poco más tranquilo. Vamos a ver. Parece que sí. Mira una casa quemada. Pringaos. Por cierto, esto de las casas quemadas, etcétera, y de las ventanas rotas y cosillas así. Eso lo han implementado en el juego oficial, ¿vale? No tiene por qué ser una casa quemada que ha puesto aquí el que ha creado el mapa. Al menos eso tengo entendido. A ver. ¿Esto qué es? Aquí creo que estuve ya. No sé. No me acuerdo. No me acuerdo exactamente. Aunque hay cadáveres por todos los sitios. Pero bueno, no sé. Vale, el edificio que comento está justo detrás de esta construcción. A ver. Aquí. Por aquí. A ver si implementan ya las animaciones, macho. Que llevamos bastantes builds diciendo que las iban a implementar y aquí seguimos. Me tenía que haber traído el hacha, pero bueno. Como estas tiendas de aquí tienen vidrieras, pues tampoco me ha resultado un problema, ¿no? Vale. Las cámaras y todo esto lo podría pillar para subir de nivel en electricista. Y lo malo de romper los cristales es que, a ver, si no me ven. Es que aquí hay muchos zombies y seguramente, bueno, ya los he atraído yo con mi presencia. Pero bueno, ¿de dónde ha aparecido ese zombie? ¿Os habéis fijado? A ver, que vengan de uno en uno. Aquí está, eso es. Un poquito más de visibilidad necesito. Vale. Y como siempre digo, aunque aquí no subamos de nivel en scavenging, como en el Seven Dice, siempre registrar los cuerpos. Oh, 100 dólares. Mira, para la saca. A ver. Romper ventana, quitar cristales rotos. Me aseguro de que no viene nadie, por ningún sitio. Vale. Eje, ¿ves? Sí que venía. A ver, aquí. Vale, un machete tenía esa. Me lo voy a llevar. Machete. Para por si acaso. Y ya está, vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, comida. Bien. Pues ya que estoy, voy a tomar un refresco de naranja. Vale, a ver, ¿qué más podemos tener por aquí? Veo que nada. Bueno. Bolsas de basura ya tenemos las suficientes para construir el barril recolector de lluvia. Pero aún así, si me encuentro más, pues voy a pillar más. Goma de borrar. Ya ves tú. La voy a ir por el otro sitio. Y de paso, cuando termine de esta sección, pues me voy a meter en una tienda que hay aquí. Que creo que es de comida. Creo. No lo sé. Romper ventana. Quitar cristales. A ver, aparejos de pesca. Mira. A ver si encontramos por aquí alguna almadena o algo interesante. La linterna. Venga, me la llevo. Pegamento también. Destornillador ya tengo. La caja de tornillos. A ver si me acuerdo de mirar si sirve para algo en el mod. Del aircraft. Estaría bien que cambiasen los gráficos en según lo que contengan las estanterías. Por ejemplo, aquí vemos libros. Pero seguramente, sí, hay libros. Esto siempre me pasa antes de hablar. A ver, el mapa este, no sé si servirá para algo, pero bueno. Vale, los libros que busco son, pues cocina para novatos y todo esto. Creo que este ya lotería. Así que no lo voy a pillar. Vale. Agricultura intermedia, me interesa. Un libro de ciencia política. Madre mía. Vale. Bueno. Tampoco es que haya encontrado gran cosa. Pero bueno. Con paciencia ya sabéis que esto es un juego de echarle muchas horas. De ir poquito a poco. Y esto es lo que digo, ¿no? Aquí vemos libros, pero sin embargo nos acercamos y... ¡Tachán! Cosas de medicina. Y de paso voy a pillar, claramente. Nada, vendas no. Total. Tranquilizante, sí. Vale. Tampoco me va a llevar tanto. Ya lo has leído. Vale. He notado que hay libros nuevos del mod que no he leído, ¿vale? Y eso seguramente será porque lo han implementado últimamente. Así que, bueno, tendré que echarle un vistazo a todos los libros que me encuentre, a ver si los he leído, ¿no? Vale. Y son las nueve ya. A ver si podemos encontrar alguna silla o algo. Ahí va. Y paso sin romper los cristales, bueno. A ver, H... Es que me gusta a mí tener heridas. Ah, no tengo telas ahora. Claro. Pues, jersey. Rasgar tela. Vale. Vendarse mano izquierda. Como son heridas así poco importantes, tampoco pasa nada por no desinfectar las vendas, ¿vale? Aunque es recomendable. Así no pillamos una infección. Vale. A ver, más bolsas de basura por aquí. Maravilloso. Y a la última, que es esta. A ver si hay algo guay. A ver, parece que aquí hay una pequeña horda. Vamos a ver. Dentadura, tío. Madre mía. Me hace gracia. Me la voy a pillar. Nada. Luego aquí hay otra hilera, como esta de edificios así. Así que bueno, eso supongo que lo haré fuera de cámara. Si no encuentro nada interesante, obviamente. A ver. Nada. Pues me voy a ir a algún sitio. Aquí podría dormir, pero sería jugármela mucho. A ver, si hay alguna tienda así que podamos ir. Porque aquí no hay sillas ni nada, ¿verdad? No. Tengo pendiente lo de la tienda de campaña, macho. Que me vendría bastante bien. A ver, aquí si hay sillas. Creo que no. Mira que hay sillas, pero... Nada, que va. A ver si puedo entrar a alguna casa de estas. Bueno, casa, casa, tienda. Porque veo que estos son todo tiendas. Aquí, por ejemplo. Sí. Ni de fly. Vale, aquí sí. Aquí sí que me gusta. Aquí sí que sí. Vale. Espero que aquí no me vean. ¡Hostia, qué susto me ha dado! Vosotros seguramente lo escucharéis bajo. Porque el sonido del juego lo bajo bastante en la edición. Pero... Yo lo escucho a volumen real. A ver. Me la voy a jugar, chavales. Como siempre hago. Vale. Se oye ventanas rotas. Uf. Como me gusta jugármela tan tranquilamente. A ver, aquí no hay nada. Vale. A ver, cuerda. Ya tengo muchas. Alambre... Nah. Vale. Bueno, sí. Sí pesa poco. Vale, más comida. Nada. Este sitio sí que está guay para dormir, ¿eh? Nada, me piro de aquí. Y... Voy a ir... Epa, aquí había algo... Sí, este almacén me motiva. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pwpc, nada. Jackknife. Esto estaría interesante probarlo. Pilas... ¿Qué más? ¿Qué más? Pilas of Eternity. Ja, ja. ¿Qué se oyen ruidos? A ver tú. Sal. Sal y azúcar. Vale, lejía. Estaría bien para limpiar la sangre de mi guarida. Vale, aquí no hay nada interesante, creo yo. No. La sábana me hubiera venido bien. Antes, pero bueno. Vale. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Bueno, creo que hay pocos zombies, así que... Está bien. Vamos a ver si está la puerta abierta. No. Lo que no sé es si se harán daño también los zombies cuando crucen por ventanas rotas. Mira, semillas de brócoli no tengo. Fertilizante estaría bien encontrar. Gaseosa... Nada. Nada de nada. Esto está totalmente saqueado. A ver este almacén. Agricultura para novatos. Me viene fantástico. Agricultura para expertos. ¿Veis? Esto es a lo que me refería antes. Que hay libros que me pone... No lo has leído. Pero se supone que yo en su día leí todas las recetas. Entonces... Mira que bien. Más hachas. Mis preferidas. Algún día tendré que ir a pescar. Porque estoy pillando lo que no está escrito. Mira, pared de ladrillos grises. Me lo llevo también. Vale, este tiene buena pinta. Vamos a ver. Gaseosa. Nada. A ver. Lo malo es que hay zombies dentro. Míralos. Malditos. Malditos zombies. Vale, balas. Vale, balas. El tema de las llaves... Tampoco es que sea muy importante, ¿no? Hostia, iba a decir... ¿Todo esto tiene zombie? Vale, vale. Pero son las estanterías. Hostia, que guay, ¿no? Ahora que estoy petado de cosas, me encuentro con un... Con una ferretería de estas. Bueno. Maravilloso. A ver si encuentro alguna almadena o algo. Yo que sé. Algo interesante, ¿no? Mirad, esto sirve para la minería. Así que a ver si me la puedo llevar un kilo. Vamos a ver. ¿Qué podemos tirar? Por ejemplo, esto. Vale. Esto para la saca. ¡Oh! ¡Saco de hormigón, chavales! ¡Por fin! ¡Maldito saco de hormigón! Cinco kilos. Madre mía. Bueno, a ver si me puedo llevar un botiquín. Coger uno. No. Pues alimentario principal. Vale. Pues he tenido bastante suerte aquí. A ver. Bueno. Bien, bien, bien. Me voy contento. Bueno, chavales. Ya vamos a poder hacer el smelter, creo. En el siguiente episodio miraré los ingredientes que hacen falta. Y... Bueno, antes de despedirme... A ver. Voy a encerrarme aquí. Un momentillo. Vale. Antes de despedirme voy a seguir leyendo comentarios. Manano dice... Otra vez me sorprendes, Marci. Gran vídeo. Marci, lo de la pared de troncos podrías luego de terminar la de tablones ir cambiando de uno en uno por paredes de troncos. Consejo, Marci. Pues gracias a Manano voy a hacer lo que dice porque creo que es un poco más estético. Y no solo eso, sino que la pared de troncos aguantan más que la de los tablones. Francisco Glec dice... Lo de mapas aleatorios es para hardcore. Otra cosa que deberían implementar es las lesiones musculares por sobrecarga. ¿Sabes si hay algún límite de carga? Buen vídeo. Pues tengo entendido que si tenemos sobrecarga al nivel 4, pues que con el tiempo el personaje va quejándose de los huesos, ¿no? Le va bajando la vida y si no nos damos cuenta, pues el personaje muere sobre esfuerzo. Eduardo Alcaraz Prado dice... Ponle a un perro brownie. Se me ha olvidado ponerle el nombre al perrito ese. Pero se lo pondré, Eduardo. En el próximo episodio se lo pongo. Y ya está, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis apoyar al vídeo dándole a me gusta y comentar todo lo que queráis que os responderé personalmente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.